Ya se le puede llamar suegro a nuestro gran amigo Julián Gil. Y es que esta tarde, como era de saber ya, pues en Madrid, entregó a su hija Nicole en una iglesia en el centro de la capital española. Tiene que haber vivido uno de los momentos más bellos de su vida. Qué increíble. Yo todavía soy lejano para eso. Tú ya tienes 20 años. La mía tiene 20 años y no me imagino un momento como Julián Gil. Y fíjate qué bonito. Estos familiares, amigos, viajaron a la madre patria para ser testigos presenciales de una unión eclesiástica. Y aquí le traemos todos los detalles. A ver. Esta tarde, Julián Gil, visiblemente emocionado, vivió uno de los momentos más importantes de su vida al llegar a la Basílica Pontíficia de San Miguel, ubicada en pleno centro de Madrid, de la mano de su hija Nicole, para entregarle matrimonio en una ceremonia religiosa de ensueños junto a familiares y amigos. Nicole se vio radiante luciendo un hermoso vestido de novia confeccionado por una famosa casa de modas española. La ceremonia estuvo marcada por momentos inolvidables. El primero de ellos lo protagonizó Julián Gil, quien rompió en llanto al entregar a su hija Nicole. El novio también se dirigió al altar para dedicarle unas palabras de agradecimiento a Nicole por todo su apoyo durante su lucha contra el cáncer. Finalmente, los novios sellaron su enlace y dejando atrás las lágrimas, abandonaron la iglesia para dirigirse a la fiesta, que se celebró en esta impresionante y emblemática finca a las afueras de Madrid, donde varias celebridades han contraído matrimonio. Muy feliz, muy contenta de poder ser parte de este evento tan especial para la familia y afortunada de que Juli me haya podido invitar y poder compartir esto tan especial para él. Ya más calmado y con sentimientos encontrados al entregar a su hija, así conversamos con nuestro amigo Julián Gil. Fue bien duro, porque esta boda iba a ser el año pasado, iba a ser en mayo. Se vino el COVID, se vino también el diagnóstico del cáncer de él. Y pues fueron meses, más de un año, más de un año, donde ellos tuvieron que luchar como pareja durísima. Es uno de los días más importantes de mi vida. Me siento pleno, orgulloso, verla a ella feliz, haberla podido entregar en el altar. Creo que es algo que solamente lo puede sentir alguien que es papá. Y no podíamos dejarlo ir sin que nos dijera cuál es el consejo que le da a su hija en esta nueva etapa de su vida. Que se amen, que se amen, que se quieran, que sean cómplices, que sean amigos, sobre todas las cosas, y que sean la mejor pareja del mundo. Julián me hizo llorar. Es que lo veo. El momento en que uno tiene que caminar un hijo, o sea, mírenme este momento, de verdad. Nosotros nos imaginamos, estábamos los dos. No, los dos, yo no me imagino. Felicidades, Julián, felicidades para el gol, para toda la familia. Totalmente conmovido, totalmente conmovido. Total, no es para menos. Bueno, una boda preciosa y por fin se dio que es lo principal. ¡Suscríbete al canal!